Bajo el cielo de Valledupar Bajo el cielo de Valledupar Existe una niña hermosa Me refiero a Patricia Cotellaisa Oma de aquella rosa Me dicen que ella es la diosa del río Guatapurí Y de las flores del valle La más linda que hay allí Me dicen que ella es la diosa del río Guatapurí Y de las flores del valle La más linda que hay allí El día que ya nació Ángeles al valle vinieron Y las flores que estaban marchitas Al día siguiente florecieron El día que ya nació Ángeles al valle vinieron Y las flores que estaban marchitas Al día siguiente florecieron Me dicen que ella es la diosa del río Guatapurí Y de las flores del valle La más linda que hay allí Me dicen que ella es la diosa del río Guatapurí Y de las flores del valle La más linda que hay allí Vámonos al valle Aníbal Sae Juan Aniceto Molina ¡Ahí! 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 Gracias por ver el video.